Lo que tenemos ahorita es un convenio que se realizó entre el Instituto Tamaulipeco del Migrante con el Conalebre Estatal. Es un convenio que hicieron en oficinas centrales en las cuales están buscando dar una certificación de habilidades para los migrantes o para familias de migrantes. En ese sentido es que la idea básica es que los que vienen repatriados, muchos se quedan aquí, ya se asientan aquí, tienen familia. Entonces la cuestión es que ellos puedan tener una herramienta con una validez, con una certificación para que puedan incorporarse al mercado laboral de una mejor manera. Entonces en este caso se unen el Instituto Tamaulipeco del Migrante y el Conalebre para poder hacer estos cursos. Estos cursos se iniciaron el año pasado en Reynosa, fue la primera que llevó a cabo y son en dos temas principales que están viendo. Es informática y es electricidad, que son los mismos que vamos a llevar también aquí nosotros. Vamos a dar inicio este sábado. Va a ser un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Son 40 horas las que están denominadas en este curso. Tenemos días de platicas con los maestros para ya estar refinando. Ahorita acabamos de tener una reunión. Y bueno, esperamos que sea de provecho. Nos dicen que puede haber, después de este, que es el segundo piloto, que podamos tener ya próximamente, antes de que finalice el año, otro programa más, dependiendo del éxito que se tenga en este. Entonces sí aprovechamos para invitar a parte de aquel que se está anotando ahí en el Instituto Estamolipeco del Migrante. Pero si no pueden también venir con nosotros, o venir este mismo sábado, pueden venir aquí a la escuela. Y nada más con que traigan copia de acta de nacimiento, copia de la credencial de lector y una copia de un servicio de su domicilio. Con eso podemos hacer la instrucción en ese momento.